Es verdad, yo me ubico en Madrid, España, actualmente aunque esté haciendo un proyecto para Ecuador y me ubico justamente con una de las asociaciones más tradicionales en España, pionera en el cine científico, en el uso del cine científico, que estamos hablando de los años 70, y estamos hablando de un soporte clásico que es el cine, utilizado con fines científicos. Pero desde ese año 70, esta asociación ha reflexionado, y eso es lo que nosotros queremos plantear en este seminario, cómo podemos aprovechar los contenidos audiovisuales existentes. Yo simplemente les quiero decir que actualmente la Filmoteca de nuestra asociación tiene aproximadamente unos 6 mil títulos de películas científicas de todo el mundo, y apoya a todos los festivales de cine científico en Europa y en los últimos años en América Latina.